Estamos en presencia hoy, en pleno siglo XXI, de una nueva forma de injerencia latinoamericana y caribeña que tiene de nuevo, como en la década del 70, un carácter regional, coordinado y sistemático. Por supuesto que no estamos hablando de mecanismos idénticos a aquellos de la década del 70, pero sí podemos ver que algunas de estas formas de intervención que han mutado, pero que mantienen su esencia intervencionista, se han venido aplicando, insisto, de forma sistemática en las últimas décadas. Hola a todos y a todas, de cara a Claxo 2022, como saben, hemos venido organizando una serie de conversaciones, de diálogos, de entrevistas con las y los panelistas invitados, y hoy tenemos un gran placer de conversar con Lautaro Rivara, sociólogo, editor de la Agencia Latinoamericana de Información, y además también es miembro del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Lautaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en InfoClaxo TV. Muchas gracias por aceptar la invitación. Además de ser miembro de estas instituciones, también es coordinador junto a Fernando Vicente Prieto, del libro El Nuevo Plan Cóndor, Geopolítica e Imperialismo en América Latina, que estuvo bajo la edición de Batalla de Ideas y del Instituto Tricontinental, y justamente por allí Lautaro me gustaría iniciar, porque mucha agua ha corrido desde esos viejos manuales golpistas, que incluían esa confrontación militar un poco más directa, con ejércitos, fuerzas de ocupación, pero recientemente ya hemos asistido a la aplicación de otros mecanismos de intervención en la región, bastante estudiados y reconocidos incluso como tales, el caso de la UFER, el uso de la judicación de la política, la guerra económica en algunos países, y bueno, también las más recientes formas de golpes de Estado. Pero la gran pregunta, a propósito del nombre del libro, que es muy provocador, pues nos gustaría que nos contaras un poquito, según lo que desarrollan ustedes, pues hasta qué punto han mutado estas estrategias y doctrinas de intervención imperialista en América Latina y el Caribe. Sí, quizás primero decir que esta idea del nuevo plan Cóndor tiene en parte un sentido de metáfora, un valor didáctico, y deberíamos, me parece, referirnos, aunque sea muy brevemente, a lo que fue, como vos muy bien señalabas, el viejo plan Cóndor, que fue este plan de articulación de las cúpulas militares y los servicios de inteligencia de por lo menos media docena de dictaduras cívico-militares del Cono Sur, a mediados de la década del 70. Hablamos de este plan Cóndor porque evidentemente este es el hecho, de la articulación golpista, cívico-militar más conocida de nuestra historia reciente. Y un poco lo que estamos queriendo señalar con el otro coordinador, con esta veintena de autores y autoras que nos han acompañado la escritura colectiva del libro, es que estamos en presencia hoy, en pleno siglo XXI, de una nueva forma de injerencia latinoamericana y caribeña, que tiene de nuevo, como en la década del 70, un carácter regional coordinado y sistemático. Por supuesto que no estamos hablando de mecanismos idénticos a aquellos de la década del 70, pero sí podemos ver que algunas de estas formas de intervención que han mutado, pero que mantienen su esencia intervencionista, se han venido aplicando, insisto, de forma sistemática en las últimas décadas. Vos mencionabas algunos casos, hemos trabajado e intentado mapear y documentar por lo menos una decena de diferentes mecanismos, algunos son ya tradicionales y por supuesto se han actualizado al siglo XXI, es el caso de los mecanismos de guerra económica, o si hablamos por ejemplo de la utilización de las grandes corporaciones mediáticas para generar sentidos y generar subjetividades que legitimen estas formas de intervención, pero algunos son completamente novedosos y reductibles a las formas de injerencia de las décadas pasadas. Uno tiene que ver, por ejemplo, con el mucho menos conocido e investigado intervencionismo humanitario, es decir, una forma de intervención que busca justificarse las presuntas o reales necesidades humanitarias de poblaciones periféricas y empobrecidas, y que va acompañando estas formas de injerencia de una narrativa humanitaria que realmente es muy difícil de desmontar porque, así como pasa con el discurso y la narrativa de los derechos humanos o de la democracia, es realmente difícil e impugnar estas formas de intervención cuando parece justificarse aparentemente de forma loable en las necesidades alimenticias, en las necesidades sanitarias o en las crisis migratorias o de seguridad de diferentes poblaciones. En el caso de nuestro continente ha sido, por ejemplo, utilizado este mecanismo de forma reiterada en una nación como Haití, que se ha visto intervenida por prácticamente una decena de misiones militares, policiales, civiles y mixtas en los últimos 30 años. Pero no es el último caso, hemos visto cómo en el último tiempo esta narrativa humanitaria se ha utilizado también para intentar justificar una invasión de la soberanía venezolana desde la vecina República de Colombia a comienzos del año 2019 y hemos visto también mecanismos y narrativas parecidas en las últimas protestas sucedidas en Cuba. Insisto, esto del intervencionismo es tan solo un ejemplo de tantos que venimos trabajando con esta decena o perdón, con esta veintena de autores y que me parece que tiene un valor particularmente importante si nos atendemos a algunos casos recientes como fue el golpe de Estado sucedido en Bolivia, que ustedes recordarán muy bien, fue un golpe de Estado, nuevamente justificado en este caso bajo una presunta narrativa de fraude, que fue avalada incluso por la Organización de Estados Americanos, que buscaba presentar un golpe de Estado como una especie de proceso masivo de insubordinación civil, que obviamente pudimos constatar con el tiempo ya transcurrido, que se trataba de un golpe de Estado en una modalidad por supuesto híbrida mixta, que incluyó la participación incluso de fuerzas policiales y militares, y también el apoyo de naciones vecinas gobernadas por gobiernos neoliberales. Entonces, hay una tremenda actualidad política y creo que hay también una enorme necesidad de comprender y afinar cuáles son los mecanismos de intervención tal y cual se están dando hoy en día bajo patrones que por supuesto ya no responden al viejo modelo de golpe de Estado clásico de las décadas del 60, del 70 y del 80. Justamente, Lautaro, me quedo ahí con esto de estas nuevas, ¿no? O menos conocidas, no relevante, sí, nuevamente conocidas o que incluso en algunos casos han sido subestimadas, como el tema del intervencionismo humanitario, del paramilitarismo, y te pregunto a qué se debe esto, ¿no? Porque algunas estrategias de intervención pues ya han sido reconocidas como tales, pero estas otras quizás se quedan como en otra categoría. Esto es porque, bueno, son fenómenos que quizás no parecen tan urgentes, porque hay una incomprensión, o porque quizás hay un concepto de Latinoamérica un poco más reducido o enfocado quizás en algunos otros países, generalmente casi todos en el cono sur. Sí, exactamente, has dado una clave de análisis que propone el libro que tiene que ver con el estudio de la región entendida como un todo. A veces tenemos una mirada que intenta ser latinoamericanista, pero que la verdad queda reducida al acontecer de algunos países notablemente de Sudamérica o más estrechamente aún del cono sur. Pero intentamos aquí estudiar procesos, nos parece a nosotros, de validez e importancia regional que han tenido un impacto muy importante en países particularmente de Centroamérica y el Caribe. E incluso una de nuestras hipótesis principales tiene que ver con que estos países centroamericanos o caribeños muchas veces ofician como una especie de laboratorio de experimentación de estas nuevas formas de intervención y de injerencia bajo los postulados de las doctrinas de seguridad nacional. En el caso, por ejemplo, de los fenómenos paramilitares, podíamos pensar que en otro momento el paramilitarismo era un fenómeno quizás más restringido a naciones como Colombia o a diferentes naciones centroamericanas, pero estamos viendo hoy en día que este proceso de paramilitarización de la vida cotidiana comienza a expresarse en naciones que antes no lo conocían o que al menos no lo conocían en esta magnitud. Y también afirmamos y estamos trabajando y documentando que estas formas, por ejemplo, de paramilitarización de la vida no son fenómenos de delincuencia o de criminalidad o de inseguridad comunes, sino que responden a una estrategia política y que tienen un fenómeno de coordinación. Recordarán ustedes el caso bastante resonante y emblemático del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, magnicidio que fue perpetrado por paramilitares colombianos que fueron colocados en la isla caribeña con todo un proceso muy complejo de articulación regional. Estamos viendo también la accionar de estos grupos delincuenciales y paramilitares en otras naciones del CONSUR. Es también conocido la importancia preocupante que han adquirido las llamadas milicias bajo el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. E insisto, comenzamos a ver incluso en la Argentina, donde me encuentro, en algunas ciudades como Rosario, procesos muy incipientes también de paramilitarización de los territorios populares, lo cual ha generado y genera básicamente la expulsión de organizaciones sociales, de movimientos populares, de iglesias de base, de una serie de organismos de la sociedad civil que básicamente ocupaban o gestionaban un espacio completamente abandonado por la estatalidad dominante. Entonces, en ese marco, estos fenómenos paramilitares también se han implicado con procesos destituyentes. Nuevamente el caso de Bolivia, realmente no podríamos explicarlo sin la participación, por ejemplo, de los comités cívicos o de algunas de estas organizaciones juveniles y paramilitares de algunas regiones del país. Entonces, me parece que es importante que vayamos documentando estos procesos porque vamos a ver que detrás de todo esto hay una articulación que tiene que ver, por ejemplo, con la exportación o el suministro de armas a muchos de estos grupos, e incluso con la presencia cruzada de algunos de estos grupos delincuenciales en países donde a priori no estaban actuando. Por ejemplo, en el caso de Venezuela fueron desmontados diferentes grupos criminales en algunas grandes barriadas de Caracas, donde se encontró material y suministro bélico y también la presencia de paramilitares y delincuentes de nacionalidad colombiana. Entonces, insisto, es una trama cuando hablamos del paramilitarismo particularmente opaca y compleja. Por supuesto que estas formas de intervención no son explícitas, no son declaradas, pero aunque tengan este carácter opaco e invisible, están operando y tienen una gran incidencia política y social. Lautaro, justamente hablando del Caribe, ¿no? Conferencia latinoamericana y caribeña, más que propicio hablar de esta región que tiene un enorme potencial y importancia estratégica, pero que, como tú bien dices, casi ha sido relegada a ser un laboratorio, ¿no?, de todas las formas de intervención que tú mencionas. Y en este sentido, preguntarte, ¿no?, ¿qué papel, qué rol juegan los mecanismos de integración latinoamericana? ¿Alba TPC, CELAC, y incluso más allá, ¿es la idea de integración latinoamericana una utopía? No, creo que en todo caso, si hablamos de utopía, es una utopía razonable y necesaria. Realmente tuvimos en las últimas décadas un proceso de experimentación contraria, de experimentación en un sentido propositivo. Se ha avanzado muchísimo mecanismos de integración y cooperación, no solamente entre Estados, sino también entre los propios pueblos y los diferentes sectores de las sociedades civiles latinoamericanas y caribeñas. Y creo que, en este contexto, es importante recuperar una concepción geopolítica estratégica como la cual tenía, por ejemplo, Hugo Chávez Frías, que entendía al Caribe como una especie de escudo que era capaz de defender los procesos de soberanía e integración del conjunto de la región. Hoy, nuevamente, como en tiempos de la conquista y en tiempos de la colonia, el Caribe vuelva a ser un escenario absolutamente estratégico. No podemos olvidar que la región caribeña es, hoy por hoy, uno de los principales flujos de capitales y mercancías a nivel global, que encontramos allí territorios absolutamente importantes, como es el caso del Canal de Panamá. En la propuesta, por ejemplo, China de desarrollar un canal equivalente en Nicaragua. Y, por supuesto, la presencia y la permanencia de diferentes potencias coloniales que aún siguen manteniendo posesiones y enclaves aún en pleno siglo XXI. Hace poquito fue bastante resonante y conocido el caso de Barbados, un país que alcanzó el estatus de república y que eligió a su primera presidenta, ya no estando supeditado el país, al reinado de la monarca inglesa. Y creo que ese caso, el de Barbados, nos tiene que dar la tónica de un debate sumamente importante que tiene que ver con la permanencia de procesos de colonización en América Latina, pero sobre todo en el Caribe. Si hablamos, me parece, en muchas de nuestras repúblicas de la segunda muy necesaria y definitiva independencia, no podemos olvidar que hay decenas de territorios en el Caribe, pero en todo el mundo también, que aún no han transitado el proceso de su primera independencia. Entonces, esta agenda de la descolonización, que es, por supuesto, simétrica, equivalente a la agenda de la integración, tiene que ser un punto de debate, me parece a mí, absolutamente insolayable. Ahí, por supuesto, que algunos mecanismos latino-caribeños, como la CELAC, el caso de ALBA-TCP que tú mencionabas, también el ejemplo muy, pero muy positivo de la articulación energética de Petrocaribe, tienen un rol fundamental que cumplir, y tienen necesidad de articularse también a fenómenos de integración específicamente caribeños, como es el caso de la CARICOM, un organismo quizás menos conocido en la región, pero que también ha cumplido un rol de integración y de soberanía absolutamente importante en las últimas décadas. Bueno, estamos hablando con Lautaro Rivara, quien, junto a Fernando Vicente Prieto, estamos hablando justamente del libro, ¿no?, del que fuiste coordinador, Lautaro, el nuevo plan Cóndor Geopolítica e Imperialismo, editado por Batalla de Ideas en Instituto Tricontinental, así que con muchísimas ganas de leerlo. Ya para ir cerrando, Lautaro, nos gustaría pues conversar un poquito sobre la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales que organiza CLACS, ¿no?, que este año tiene por eje las tramas de las desigualdades en la región, saberes, luchas y transformaciones, y nos gustaría saber que nos adelantaras un poquito de lo que nos preparas, de lo que podríamos escuchar en esta conferencia de la que tú vas a formar parte también como ponente. Bien, en mi caso voy a participar como miembro de un grupo de CLACS, o el Grupo Crisis Alternativas y Respuestas en el Gran Caribe. Un colectivo que viene reflexionando mucho sobre la situación caribeña y en particular sobre el impacto que ha tenido, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 en una región como lo es el Caribe. Otro fenómeno hecho muy importante para la región tiene que ver con los procesos de cambio climático. Como ustedes saben, las islas y sobre todo las pequeñas insulas caribeñas son y serán algunos de los territorios más afectados por los procesos de cambio climático y particularmente por la elevación del nivel del mar, lo que pone en peligro la mismísima existencia de estas islas en un futuro mediato. Quizás recuerden aquella imagen célebre, esa puesta en escena tan didáctica que hizo el primer ministro de Tuvalú, una pequeña isla de la Polinesia, que apareció hablando frente a las cámaras, literalmente tapado por el nivel del mar, con el agua del mar hacia la cintura y me parece que esa imagen, esa puesta en escena, además de ser didáctica, es bastante catastrófica pero implica un futuro posible y probable. Entonces, me parece que estas cuestiones vinculadas al cambio climático son un asunto de toda la humanidad, pero una problemática caribeña de primera importancia. Y otros temas, como les decía, tienen que ver con el impacto de la pandemia en el Caribe. Hasta el día de hoy, las naciones caribeñas son absolutamente dependientes de los vaivenes del mercado internacional. El viejo esquema de la plantación de productos agrícolas fue reemplazado por una economía vinculada al turismo y a la economía de tipo resort, que mantiene algunas de las características fundamentales que tenían las viejas plantaciones. Y en ese sentido, por supuesto, que la pandemia, la cancelación de una gran cantidad de vuelos y viajes a nivel internacional, tuvo un impacto realmente muy lesivo en las sociedades caribeñas, que se ven hoy mucho más afectadas y mucho más empobrecidas. Así que bueno, estos van a ser algunos de los temas que seguramente vamos a estar conversando y analizando con mis colegas de este grupo de trabajo de CLACSO. Muy importante, muy actual y sobre todo muy relacionado también a las desigualdades, que a veces parece que no forman parte de un todo, pero realmente sí. Pues, Lautaro, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando acá en Infoclaxo. Lautaro Rivara, sociólogo, editor de la Agencia Latinoamericana de Información. Así que nos vemos acá en México. Ha sido un placer y allá nos vemos. ¡Gracias!